Hola, Acuario. Hoy es sábado 3 de marzo de 2018 y estás sintiendo un tono enérgico muy positivo, con altas vibraciones dentro de tu vida que te inspiran y te dan alegría. Aun cuando hay algunos problemas, sabrás superarlos. Cuentas con el apoyo de una persona muy especial y cada día te sientes más seguro de ti mismo. Aunque surjan dificultades, pues siempre existen en la vida, encontrarás soluciones adecuadas y saldrás bien de cualquier inconveniente. Sigue tal y como vas, notarás que tu ser interior se fortalece y pronto notarás cambios muy positivos en tu vida. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, si te sientes afectado o afectada en tu salud por culpa de un mal hábito, no dejes que continúe estropeándote la vida. Si estás algo pasado de peso, es hora de tomar medidas que mantenerte en forma, además con algunos ejercicios leves, alimentación correcta y propósitos para este ciclo actual. Debes ponerte las pilas con eso y no despistarte más. En el trabajo, las perspectivas laborales que existen en tu empleo son muy buenas, aunque quizás no lo veas todavía. Así que no hay motivos para inquietarte. Si cumples tus obligaciones y sobre todo no te envuelves en comentarios con compañeros poco inteligentes, no tendrás nada de lo que lamentarte. Y por último, en el amor. En el tránsito de estos días pasados, has aprendido que el amor tiene muchos rostros y no siempre es como habías pensado. Es posible que te amen más de lo que piensas. Déjate llevar por esos sentimientos y estarás viviendo muy pronto una aventura que ni siquiera soñaste. Cuidado con decirle a tu alrededor que no crees demasiado en el amor. Cuidado con las frases negativas, porque a lo mejor hay alguien que te quiere en secreto y no se atreve a decírtelo, porque te ve cerrado o cerrada en el amor. Así que, pensamiento positivo y palabras alentadoras. Hasta mañana, Acuario. Disfruta de tu día.